Semana final A pesar de sus locuras No puede pasar Y raras manías Los de la desaparecen por allá Lo vamos a extrañar No me digas Y mucho Así es Muy, muy, muy bien La querida del centavo Semana final Esta noche 9-8 Centro Salud, ¿no? Por Telemundo Salud Salud